Bueno, pues seguimos adelante, seguimos adelante con toda la actividad que tenemos para todos ustedes, gracias, este es el programa en torno, les recuerdo que el día 4, el día 4 es el más cercano, el tercer maratón pro discapacidad en Glomabonita, Oaxaca, ya está Angélico Rangel, ya está Teco Show, ya está, este, ¿quién más por ahí? La rondalla Alma de Cristal de Tustepec, ya está la rondalla del Cebetis, el maestro, este, el maestro Fallo Tinoco que también nos va a cantar un poco de salsa y cumbia, en fin, estará animando Rafael Banda, Miguel Ángel López y un montón de amigos de el ambiente musical, así es que no se lo vaya a perder en transmisión en vivo desde la planta baja del Palacio Municipal de Glomabonita, Oaxaca, esto es para ustedes amigos, vamos a más información, una intensa jornada médica se realizó en Isla Veracruz. Módulos de pediatría, ginecología, otorrinolaringología y consulta médica general, entre otros, fueron instalados en la jornada de atención médica integral que se efectuó el pasado 18 de noviembre en el Parque Central de Isla Veracruz. Muy fuerte, para el señor, mi senado, bienvenido a todos ustedes. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Representantes del DIF Estatal y Municipal, autoridades municipales e invitados al evento presidieron la ceremonia de protocolo, en la que fueron entregadas sillas de ruedas a personas con discapacidad. Más de 500 personas de la cabecera municipal, la zona rural, así como de municipios aledaños, tuvieron acceso gratuito a la atención médica que ofrecieron los brigadistas del DIF Estatal de Veracruz. Claro que sí, seguimos adelante, seguimos adelante gracias a todo el equipo de entorno, que a Jaime Arbea, Iván Cabrera, el Tucán, a Emanuel Fentanes, a Elizabeth Betancur, a la señora Emosorio, a todo el equipo de entorno que se estuvieron haciendo cargo en estos días, que bueno, que estuvimos en reposo por ahí, de todo el trabajo que se realiza aquí en este espacio informativo. Y quiero decirle a ustedes que el día, el domingo 6, es el informe de actividades del diputado Erick Lagos Hernández, así es que ya están saliendo los promocionales para que ustedes, pues tengan a bien estar ahí escuchando anteriormente los diputados. Bueno, ya estamos viendo que algunas diputadas como que no nos están tomando en cuenta mucho, pero no vamos a decir nombres, eh. Ya de por sí ya tenemos, este, mire, ya tuvimos al primer diputado del Distrito 24, que lo fue el licenciado Silvio Lagos, él marcó la pauta y dijo, yo soy un diputado que sí voy a regresar a trabajar a mi distrito. Ya tuvimos al diputado federal, Gregorio Barradas, que dijo, yo sí voy a regresar a trabajar a mi distrito. Y también estuvimos al pie del cañón, siguiéndole la pista. Ya tenemos al diputado Erick Lagos del Distrito 24 también, diputado local, que también dijo y está cumpliendo. Yo sí voy a trabajar en mi distrito y está echándole los kilos. Y por ahí, este, no quiero decir nombres, pero por ahí ya nos cayó por segunda vez una diputada que, pues, no sabemos nada de ella. Nos dicen que sí viene, y por cierto es de la misma familia que aquella que te platiqué. No queremos decir nombres porque luego dicen que nosotros atacamos, que decimos cosas que no. Pero no sabemos nada de sus actividades, no sabemos nada de sus actividades, no se han reportado que sí voy a regresar, que sí regreso, que sí esto, que sí el otro. Demasiadas vacaciones. Luego, pero viene, viene ahorita el ambiente de campaña, ¿no? Viene ahorita el ambiente de campaña, entonces sí van a estar duro y dale, duro y dale. No, el trabajo es, pues, es de siempre, oiga, es de siempre, pues, sí. Eso nos dicen en la campaña, yo voy a hacer, voy a hacer y voy a hacer más para allá. Bueno, pues, eso es lo que queremos. Queremos diputados como los que ya mencionamos, que dicen que van a hacer y están haciendo más. No los que dicen que van a hacer y hacen poquitito. En fin, vámonos con lo que sigue. Ah, y es que en la jornada médica platicamos con el coordinador de la unidad. Aquí tenemos este reporte. El director de regulación y fomento sanitario en el estado de Veracruz, Oscar Irving Barroso, habló de los diversos servicios médicos que ofrecen durante la jornada. Pediatría, medicina interna, otorrema, aningología, ginecología, sonrisa fiel, un regalo para la vista, plata ionizada para desinfectar frutas y verduras, cloro para desinfectar tinacos y cisternas, corte de pelo, medicamentos en forma absolutamente gratuita. Además de peticiones para becas para los niños, peticiones para procedimientos quirúrgicos programados, todo lo que se refiere a salud. El funcionario externó que, como brigadistas, están al servicio de protección civil. Hemos prácticamente atendido, tenemos 40 brigadistas de regulación sanitaria, yo ayer mismo estuve ahí en Las Chuapas, en donde hemos atendido prácticamente a los municipios afectados y 113 localidades. Hemos revisado 60 sistemas formales de abastecimiento dentro de la regulación sanitaria. Quiero decirte que los alimentos y el agua son las prioridades. Entonces, revisamos los sistemas formales de abastecimiento, cloramos los sistemas formales de abastecimiento, verificamos las purificadoras de agua y damos pláticas de manejo higiénico de alimentos en los albergues y a la población en general repartimos trípticos y una serie de acciones para que la gente no tenga riesgos. Finalmente dijo que, debido a los encharcamientos, el mosco Aedes aegypti se reproduce rápidamente, por lo que en las zonas afectadas, el sector salud ha hecho recomendaciones al respecto. En los lugares inundados se salgan, hagan caso a las autoridades de protección civil para que se vayan a los albergues, a lugares de refugio. Ya por ahí las autoridades de salud, el secretario, están repartiendo parches para tratar de repeler al mosquito y vamos a seguir trabajando intensamente. Quiero decirles a todos ustedes que también ahí en la jornada médica tuvimos la oportunidad de platicar con el diputado Erick Lagos. Él nos explica que todos estos apoyos son gracias a los dineros que se han logrado recabar por la bursatilización. Al finalizar el protocolo de la jornada de atención médica, el diputado local Erick Lagos Hernández habló para entorno sobre varios temas. Uno de estos es el relacionado al presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2010, presentado en los primeros días de noviembre por el gobierno del Estado. En donde el gobernador del Estado presenta un proyecto de presupuesto de 70.600 millones de pesos. Un proyecto de presupuesto destinado 100% al rubro social, con destellos y apoyo en lo que es a salud, educación, vivienda, seguridad pública y por supuesto lo que tanto ha detonado a Veracruz y al campo que son los proyectos productivos de inversión para mujeres y para hombres trabajadores del campo. Después abordaría el tema de damnificados por las lluvias en los seis municipios del distrito. Hasta ahorita el saldo ha sido blanco, sin embargo estamos apoyando y recurriendo en cada una de las comunidades que, bueno, de una u otra forma que se han visto afectadas por las lluvias que no pueden salir a trabajar. Estamos asistiéndolos, apoyándolos en estos días que para ellos representan mucho no poder trabajar y tener que comer. Además de que los que están sufriendo daños por las inundaciones en algunos de sus bienes, bueno, también estamos tomando nota de cada uno de ellos para que dentro de los programas que tiene el gobierno del Estado se les puedan recuperar y no sientan ninguna pérdida material. Por último, sobre la jornada médica comentó... Hoy, como se pueden dar cuenta, esta jornada médica de bienestar y salud a la familia es algo que nos va a servir porque hay muchas gentes que no pueden acudir a las cabeceras distritales para poder apoyarse en lo que es las cuestiones de salud. Y aquí el gobernador del Estado y la señora Rosa Burunda hoy les manda esto. Amigos, los invitamos para que no se vayan a perder también. También vamos a estar cubriendo el día 14, el día 14, amigos de Playa Vicente, es el informe de Absalón Chávez Ramírez, 14 de diciembre, el día 14 es el informe de Absalón Chávez, el 15 tenemos el Crislatón en Isla, y entre el 18 y el 20, vamos a ver, parece que por ahí de 18, más bien entre 15 y el 18, es el informe, parece que está programado, don Nahum Tres, que es el presidente de Isla Veracruz. Bueno, por mientras, él adelanta y dice, vamos a tratar de sacar todas las obras terminadas, vamos a tratar de pagar los aguinaldos a tiempos, vamos a luchar contra viento y marea con los recortes presupuestales. Aquí está. En la parte final de su segundo año de gobierno, el alcalde de Ciudad Isla, informa que las obras en construcción tienen un avance del 80 a 90% y serán terminadas. Las vamos a terminar todas, creo que eso es importante, y además informarle a la ciudadanía y principalmente al personal que trabaja en el municipio, que no vamos a tener problemas para hacerle sus pagos de aguinaldos, ya tenemos todo. Es un hecho. Y creo que eso también nos da tranquilidad aquí a nuestro municipio. De paso, dijo que aunque todavía no tiene una fecha bien definida, será entre el 14 y el 20 de diciembre, cuando rinda su segundo informe de gobierno. Gracias.